Buenas personal, soy Lexos y bienvenidos al primer episodio de los primeros magos Hoy nos encontramos aquí con Lonchas, hola Lonchas Buenas personal Y con otra persona que vais a ver ahora a partir mucho por el canal Es un antiguo amigo, nunca ha dejado de ser amigo Simplemente que hemos estado en proyectos diferentes Aunque siempre fuera de cámara hemos estado trabajando juntos Hola Chatver Sí, el otorrino por favor, que es que me acaban de dejar sordo Sí, una consulta rápida Venga, a ver, primero de todo estamos Buenas chicos A este no le he dejado nada, os recuerdo Tenéis sus canales en la descripción del vídeo, ¿vale? Así que nada, estamos en el nuevo server de Roleo Y vamos a empezar ya con la serie Primero de todo hemos de decir, va sobre magia para quien no lo sepa Ahora vamos a empezar Y nos hemos de hacer un personaje con un nombre que no sea el nuestro Porque hemos de actuar de manera diferente Entonces, por favor, yo os voy a decir el mío, que la gente ya lo está viendo Que es Luxius Black Está claro que estoy inspirado en un personaje de Harry Potter Chatver, ¿cuál es tu nombre? Será Lexius Lexius, es verdad, Lexius Black Venga, y tú, Chatver, ¿cómo te vas a llamar? Yo soy, eh, Chatverus Snape Chatverus Snape Hostia, qué nivel A ver, Lonchas, por favor, deleítanos O sea, seguro que tú te has cogido algo más normalito Hombre, un Ruy Popote ¿Cómo que Popote? El puto cerdo de los Simpsons Pero, tío Sí, soy Ruy Popote Madre mía ¿En serio, Popote? Sí, mi magia es hacer Popo Bueno, para los que no lo sepáis Yo voy a tener mi serie y ellos van a tener la suya Puede ser que en algunos momentos vayamos interaccionando con series Pero no es una serie de yo un episodio y os otros Sino que cada uno vamos a tener la nuestra, ¿vale? No van a haber ni cosas que vayamos a adelantar ni nada Así que podéis estar tranquilos Bueno, chicos, ¿os parece si spawneamos en Arashi? Que es donde veo que pone que es fácil, ¿vale? Uno, dos En el uno yo iría, ¿no? ¿Arashi uno? Sí, Arashi uno Venga, yo también para allá Crear un nuevo superviviente, venga Vamos para entrando Vamos Hostia Vale Eh, mira Al lado del agua Estoy ¿Ahí hay una ballena? Eh... Yo creo que Te ha faltado decir que estabas Ahí Y con eso ya lo hubieras dejado Eh, estoy al lado de alguien Eh, os veo, veo Eh, que ahí me ha ido a alguien ¿Quién es este de aquí? Os veo ¿Quién es este de aquí? ¡Ay, va, que si estáis aquí! Ven aquí, ven aquí A ver, que os voy a dar tribu Venid, venid, venid Que os doy tribu Madre mía A ver, a Ruy Popoter Reclutado ¡Vamos! Vale, y ahora a Hemos A Chakverus Esnes Que os saco 20 cabezas Espérate Y ahora le hemos dado un nombre a la tribu ¿Qué nombre le podemos dar? Te... Espera Chakverus Chakverus No has aceptado ¿Que no has aceptado? No Que te vuelvo a invitar Ahora Vale Ahora sí A ver, ¿qué nombre le podemos dar a la tribu? Eh... ¿Joguarsitos? Hombre, coño Mira, vamos a hacer una cosa En el momento no le vamos a dar nombre ¿Vale? Sino que lo que vamos a hacer es Lo voy a dejar sin nombre Y ya veremos qué nombre le damos Bueno Eh... Yo qué sé Vamos a buscar un poco de fibra Bueno, vamos a hacer el inicio de siempre Que esto es algo Que todos llevamos aquí muchas, muchas horas jugadas Esto... ¿Con qué tecla se recogían las piedras? Hostia Con la E O sea Y está tan viciado A ver Que estoy oxidado Pero no para tanto No, que va Madre mía A ver Nos hemos de dar niveles de cosas, eh A ver Me voy a hacer una tartita Ahí va la leche ¿Y ese inventario? El nuevo El nuevo Yo me voy a dar niveles de peso A ver Cuando sube el peso Vale Me voy a dar un nivel Hostia Podemos cocinar Tartas y comidas Tartitas Hombre Pero qué nivel de servidor O sea, que va a rentar O sea, que va a rentar Hacerlo Pero qué locura de mods que hay aquí A ver ¿Qué es lo que quiero? Yo ya quiero ir cogiendo algo de ropa Vale Eh, los puntos de enagrama No es que estén muy inflados En el servidor No, no Nada, nada O sea, vaya mierda Esto así Por aquí Y a ver Ahora me pondré la camisetita Vale Venga Vamos hacia allí Y yo creo que tendríamos que De aquí un rato A ver Cuando nos equipemos bien Ya vamos a tener Vale, mira Fíjate A ver Esto por aquí Vale Y me voy a dar Yo de momento Me estoy dando todos los niveles En peso ¿Qué vas? ¿Qué os pasa? Que te lanzo un truño a la cara, eh Que esa es mi magia Ah, un truño Pero, Popoter ¿Qué te pasa? El Charberus este A ver Que he ido a coger una hierba Y la ha cogido el antes Y la ha rea un meco en la nariz Eh, nos hacemos daño Entre nosotros Pues tanto no me he llegado a fijar Yo creo que un poco A ver Vamos a verlo Vamos a verlo Si nos hacemos daño Que es algo que es importante saberlo Antes de empezar a darnos de hostias A ver Primero me voy a poner Eh Inventario El hacho por aquí Vamos Vale Y me faltan los pantalones Que no tenía Necesito piel Que tengo frío En mi cuerpo serrano Hostia Es que te digo una cosa Eh, Popoter Eh Tú eres un tirillas No tienes grasa Para que te ¿Sabes? Para que te curas Eh Te puedo meter un cabezazo Y tú nunca llegarías Anda 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 Te llamaban el Te llamaban cerilla ¿No? En el colegio a ti Sí Con lo alto que eras Y a ti como te llamaban El de libros o algo así Bueno, a ver Piedra ¿Qué es un normal? Pues me llamaban en libros Porque leía mucho Y era muy mal estudiante El bibliotecario le llamaban Sí, exacto Bibliotecario A ver Pues ya tengo de todo A ver, pues estoy aquí acabándome de equipar Y vamos a ver Voy a hacer unas lanzas Pues por hacer algo Eh, yo también voy a hacer lanzas Venga Cuatro lanzas Y otras Mira, un nivel más Eh, lo que sí que podríamos es intentar ya Ir a tamear algo, ¿no? Sí Yo creo que sería Una buena idea A ver, ¿dónde estáis? ¿Hacemos daño, sí o no? Mira, lo vamos a probar ¿Dónde estáis? ¿Aquí? A ver Ven aquí, Loncha El tío va con la lanza Pero, pero ¿Te ha valido? ¿Animal? Sí, 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 se hace daño Sí, sí, se hace daño Vale, vale O sea Pues Oye Vamos a hacernos unos mazos Para intentar dormir a una tortuga Aunque sea Lo que sea es que aquí no veo nada Un dodo O Tameamos un dodo O si queréis subimos para arriba Y intentamos ver alguna cosa A ver, ¿qué hay? Mira, mira, un dodo, Loncha Es un dodo Madre mía A puño Pero da a puño Pam Pam Pobre dodo Pam Pam, toma, dodo Toma 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 Vamos a hacer media hora Vamos a hacer media hora Hombre, esperemos que no te... Eh, estamos aquí ¿Qué van a que roba? Eh, le voy a meter esto por si acaso, eh Dodo, vamos a hablar con el Dodo ¿Tú qué opinas de esto? Pues yo opino que... Vaya mierda de comida que me estoy dando, eh Pueda, mira, ¿cómo así doblado? Desde la cama es doblada Está aquí Lexus mirándome el culo, no sé por qué Mira, mira, toma Madre mía Para mí Pero... Pero el tío está robando las cosas Vamos, vamos Toma, que te lo paso, cógelo Tíramelo, tíramelo Toma Uh ¿A quién está siguiendo a mí? Madre mía, no me sigue Mira, te lo ha robado Corre, coja, que no lo coja Hop Toma, toma, chasme Eh, que lo ha parado, que lo ha parado Toma, toma Ha hecho un mate, eh Le llamaban el Jordan del arte Te toca poner del medio, Lochas Mira, hay un rastor ahí Cuidado que te come ¿Dónde? Que no, que era broma Eh, a ver Vamos a ver Vamos ¿Dónde estamos del mapa? Que no lo hemos mirado Ah Bueno Eh Pues Vamos en Arashi ¿Os parece si vamos aquí? A ver Lo que hay abajo es el desierto Por el color, ¿vale? Hmm Tiramos hacia la derecha A ver qué es este O qué parece aquí Como un mitocondrio ¿Un mitocondrio? Sí, yo qué sé Es lo primero que me ha venido a la cabeza Cuando he visto esa forma Mitocondrio Mitocondrio Que es un tema de biología, Lochas Que para los que no acabasteis Ni la ESO, ¿sabes? Bueno Por favor, yo Yo llevo al dodo, ¿eh? ¡Hala! Yo llevo al dodo Que este hay que llevarlo con cuidado A ver, vamos a ver Este dodo, macho Lo voy a vender por 10 millones ¿Qué vas a venderlo por 10 millones? ¿Dónde lo vas a vender tú? En tu casa En tu casa En mi casa Voy a poner ahí un En la casa es la que tienes Que parece un prostíbulo No tengo ni casa Sí que tienes casa Ah, en Barcelona Ya en mi casa ¡Hostia, un raptor! ¿Quién va en coña? Pues suelto el dodo No lo quiero El dodo El dodo Ojo ¿Un raptor? Un raptor, sí Es que por un momento Me ha parecido que era alfa No, no, no Es normal No, no, no Tiene humillo ¡Que viene, que viene, que viene! Que son dos Que son dos Me largo Coger al dodo Toma, 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 raptor Uy, que me mata Que me mata Corre, corre, corre ¡Huye! Sube a las piedras Sube a las piedras El dodo, todo Tengo una táctica Tengo una táctica Tengo una táctica para el raptor No os preocupéis Pero tú Pero cubrir al dodo Me cago en la leche Me va a matar Me he matado Chápe, se ha matado un raptor nivel 6 Yo me voy a subir a la piedra con el dodo Y que os den a todos por el dodo Vale, vale A mí me está persiguiendo el raptor Que es lo que quería Vale, vale ¡Hop! Le quiero hacer ¡Qué caro que me ha matado! ¡Mierda, mierda! ¡Que me pega debajo del agua! ¡Que no es como el carno! ¡Madre mía, que toco! ¡Mierda, ya ha muerto! ¡Y a mí un raptor nivel 2! ¡Aún peor que el Chaper! Lex, oye, Chaper Estoy aquí en la piedra aquí arriba Vale, yo vuelvo a reaparecer Lo que no sé es donde narices de palmao Aquí, por aquí, más o menos Pero que me ha apagado el raptor en dos segundos Que no es normal Pero, no, no Es que, a ver Yo he burreado raptor muchas veces Vale, vale, vale No, no, el raptor se está pegando con la tortuga Eso es bueno Que los he liado ¡Mierda! ¿Cómo es? Joder, chaval Pero ya hemos pillado Que no es normal pillar Así que hay que un raptor nivel 2 ¡Madre mía! ¡Que metía mucho! Que te lo digo de verdad No, no, que metía ¡Qué pringuis! Y lo dice, ¿sabes? El que nos ha vencido Yo estoy aquí arriba Tipo Rey León Con el Dodo ¡Madre mía! Están haciendo un... ¿Cómo era? ¡Ah! ¡Chibueña! ¡A mí! ¡Mamá! ¡Nin! ¡No, ni! ¡No, ni! ¡No, ni! ¡No, ni! ¡No, ni! ¡Hostia, lonchas! ¡Qué bonito! ¡Qué imagen más bonita! Estos raptores ¡Eh, eh! ¡Que tengo una idea! ¿A qué? ¿Los raptores han muerto? Eh, no, está en el agua Yo creo que está muerto, eh Voy a acercarme Y si está muerto Le voy a farmear la piel ¡Hostias, que me muero! ¡Eh, que pierdes muy rápido aquí Todos los recursos, eh! ¡Ya me he roto los huesos! ¡Que estoy flipando! Mira, que aquí Mira, esto es de un raptor Mira, el raptor Me acaba de dar, eh Un raptor que Bueno, pues me da unas flechitas De todo Aquí está mi cuerpo También dámelo todo Vale, perfecto Y ahora me he de ir Hacia afuera Que muero, si no ¡Hostia! Pero, el ox Tengo la sensación De que las cosas bajan Muy rápido en este servidor, eh ¡Sí, sí! Está durito No es O estoy muy mal acostumbrado Que también podría ser Va a ser esa, eh Bueno, vamos a ir Hacia donde decíamos Porque ya nos hemos cargado Los dos raptors Espera, que estoy recuperando un poco Que, por cierto No es por nada, ¿sabes? Pero aquí A mí me habían prometido magia Y yo de magia No veo una puta mierda Yo aquí no veo ni Porque no sabes utilizar la magia Ah, sí, tú la sabes Usar cocote Hombre Hombre, por favor Es los árboles de siempre Y... Y arreglar una piedra ¿Verdad? Que esto es normal Que a mí no me digan cosas que no son Vale He cogido un par de filetes Del cuerpo de... Lexius O como te llames Lexius Black Pues Lexius Lo que me voy a dar es algo de velocidad Porque he notado Lo he echado de menos, eh Bueno, la velocidad sube un poco más De lo normal Sube tres por lo que veo Mira, me he hecho dos pasteles ¿Alguien quiere un pastel? ¿Un pastel? Nah, para ti Me he hecho dos pasteles, sí A ver, vamos por aquí Vamos a farmer un poquito Bueno, pues venga Yo ya tengo aquí el tirachinas Lo tenemos todo Y ya nos vamos Porque mira Coger la comida que hay cocinada Y nos vamos Con el tirachinas Ya podemos empezar a tamear Sí, sí, sí Por eso te digo que vámonos Nada de pegarle Lo chas Lo chas Que estate O sea, Popoter Estate tranquilo ¿Vale? Pues no quiero Alas para ti Toma Toda la cabeza ¡Eh! Que le he dado con el tirachinas Se ha desaparecido, chaval Mira, mira Lo ha hecho flotar ¡Frujo! ¡Frujo! Mira, seguro que esta es la magia Mira, toma Ya te he dado Ahora vas a desaparecer Ya verás No desaparece Mis cojones Oye, ¿y tú? Te recojo Nos hemos quedado solos Aquí Hermión Tú y yo solos ¿Qué quieres? Una noche de amor loco Vale Vamos para arriba Vamos Eh, 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 eh ¿Qué es esta mierda? Hola, viajeros ¿Habéis hablado con él? No Yo he visto aquí un tío con un gorro No sé Extraño Y aquí está Fíjate Fíjate los guantes Sí, 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 esto yo lo he visto En sitios tipo chueca Cosas así Pero bueno Venga, vamos Eh, eh, no os acerquéis No os acerquéis Disculpe, disculpe, señor ¿Quién es usted? ¿No me conocéis? No No Claro, tiene sentido Si no, no hubiese preguntado ¿Quién soy? Bien Soy Albus Dugidor ¿Dugidor? ¿Dugidor? Sí Dugui Puerta, vale, ok Sí, exacto Dugui Puerta Eh Muchachos, te veo con muy poco respeto ¿Tú sabes que estás en mi isla? No O sea, Popoter El puñetero favor de comportarte Espera un momento ¿He oído Popoter? Popoter, sí Este Yo le presento Este es el Le llamaban Cerilla en el colegio Pero ahora le llaman Popoter Sí, Popoter Después tenemos A Chacberus, ¿vale? Chacberus era Bueno Vamos a decir Era Maño Con eso está todo dicho Maño O sea, imagínese Y después, pues Yo soy el gran líder De esta mini tribu Ah, perdón Y no le he presentado Tenemos a Hermión Sí ¿Hermión? Hermión ¿Pero cómo os podéis poner Ese tipo de nombre A un animal sagrado? Y además macho ¿Cómo que es sagrado? Si es macho ¿Y qué tiene que ver Que sea macho? Es un animal sagrado ¿Esto es sagrado? ¿Un dodo? ¿No conocéis las reglas De esta isla Y las reglas de la magia? Es más ¿No conocéis la magia? No Hombre, yo he hecho magia Yo le he dado con un tirachinas A cada uno Y han desaparecido Es verdad Pero vamos a ver ¿Y tú eres el líder De este grupo? Hombre, a ver Tú no lo has visto físicamente Tú no lo has visto físicamente Tengo físicamente Estás Tienes un palillo ¿Vale? Un barbudo Que parece un náufrago Y después Y después Una persona así Pues proporcionada Como yo Me voy a llorar un rincón Sí, a ver A ver, muchachos No llores Acércate No pasa nada Porque tengas barba La barba se puede afeitar Eso se arregla Lo de este muchacho Ya me ha complicado Porque Bueno, tienes que comer más Alimentarte más Es que en otras Fue un pastel, ¿no? Yo tengo uno Ahora te lo doy Mira, mira Ya no quiero robar Dos pasteles Madre mía Ya no quiero robar el bocadillo Vamos a ver, compañeros Vosotros Se estáis diciendo Que venís aquí ¿A qué ha venido Este mundo exactamente? A ver, líder A ser felices A ser felices Madre mía Pero vamos a ver ¿Pero creéis que podéis ser felices así Sin conocer la magia? No ¿No dices que conocen la magia? A ver, líder Mira, mira, mira Mira, te la enseño la magia Ya verás Mira, eh Lo hago dormir Lo duermo Esto es magia Pero muchacho Que eso no es magia Que la acaba de dejarnos quedado Al pobre Pero no es magia esto Es cierta Vamos a ver Déjale, déjale Eh, a ver Muchacho, como te llamabas tú Está haciendo el boca a boca Chacverus Chacverus Está haciendo el boca a boca Chacverus Ah, otra vez, muchachos ¿Vosotros queréis aprender magia? Sí, claro Sí, 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 sí ¿Tienes algún kit de estos por facículos Tipo los que venden en el En los sitios donde compramos la prensa? ¿O qué? ¿En el kiosco? Madre mía Esto va a ser más duro de lo que pensáis ¡Ah! Hombre, ya lo has despertado, muchachos Muchachos delgaditos Sí, me he despertado, lo sé Con un grito extraño Vale, bueno, no pasa nada Eso me gusta Que tengáis Que tengáis vigor Vamos a ver Sí, Diego ¡Vale! Os puedo enseñar Vamos, dale, dale Dale, dale Muchachos, relájate Muchachos, relájate No pasa nada No pasa nada Pero, oye Tú no le vas a dormir, eh Que te veo venir Vamos a ver Os puedo explicar Los intríngulis de la magia Pero para ello Tenéis que cumplir Una serie de reglas ¿Estáis dispuestos A seguir las reglas? ¿Hay alguna opción De no poderlas seguir? Sí Podéis Vagar Siempre así Con esas pintas Y esas Sin ser magos Sin ser magos Yo quiero ser mago Yo quiero ser mago Yo quiero ser mago Y si queréis ser magos Si queréis entrar En estas escuelas de magia Tenéis que seguir Una serie de reglas Una duda Señor Dugidor Ante la duda Bueno, cuéntame Eh... Pero Magos rollo Tamariz O Magos rollo Reilin Majere Allí bola fuego Tiro rayo Escupo Llamas Vale, vale, vale Creo que he cogido el concepto He cogido el concepto ¿Ok, amigo? Bien Es todo tipo Aquí el espectador magia Dice que es Está como muy chulito El tío este Todo tipo A ver, a ver Popotes No lo lies ¿Vale? A ver No la liemos Es su casa Vale, vale Me relajo Me relajo Bien Como os estaba comentando Si queréis Popotes Si quieres Te coges al Hermión Te vas detrás de un matorral Te relajas Y vuelves Vale ¿Lo necesitas, Popotes? ¿De verdad necesitas hacer eso? Espera, espera Ahora vengo Vosotros sois vuestro rayón Creo que no voy a mirar Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Espérate que me gusta más este árbol Si no me puedo concentrar Para esticar o la lesión Voy a intentarlo igualmente A ver Yo es que Tenemos algo para hacer fuego Porque si no vamos a pasar Mira, voy a hacer una antorcha Oh, sí Bueno, es que Es el momento justo Ideal para que Popoter Este haciendo esto Oh, sí, Hermión Oh, sí Ah Ay, Dios Que te lanzo Que te lanzo No, no No vayas a violar su intimidad Con la antorcha Porque este momento Se lo está pasando realmente bien Ya está, ya estoy relajado Ya estoy tranquilo Venga, sigamos Bien, estás más tranquilo Pero oye Serás un caballero, ¿no? Hermión también se habrá quedado satisfecha Sí, espera Toma Aquí tienes los libros De las grandes aventuras Del viaje submarino Venga Ya podemos seguir Chicos Bueno, a ver, chicos Esto es una cosa seria ¿Queréis entonces entrar En las escuelas de magia? Sí, siempre Sí Y hombre Pues todo el que quiera entrar En las escuelas de magia Debe de cumplir algunas reglas A saber Esta isla en la que estáis Es mi isla Y es la isla sagrada ¿De acuerdo? O sea, la isla del centro La que tiene como un símbolo nuclear Correcto Esa isla La isla del centro Es sagrada Es mi isla Aquí no podréis construir No podréis farmear Sí Y por supuesto No podréis tamear mis animales Porque como os digo Estos son todos mis animales ¿De acuerdo? Me había gustado Pero, ¿qué animales? El parasario Este lo puedo tamear ¿Eh? Oye ¿Qué ha pasado? Pero que nos acaban de decir Que esto no lo podemos hacer Ah, vale, lo siento Es comportarte Que me duerme Es que no tengo sueño Menos mal que el líder Parece que pone un poco De sensatez al grupo Porque madre mía Con el pop-popoter El popoter es popoter Está poniendo un poco de esto, ¿eh? Me estás poniendo un poco de esto ¿Pero qué haces? Pero que nos va a matar Subnormal ¿Qué nos va a matar? ¿Dónde está su magia? Que me la lance A ver si tiene huevas ¿Sabes lo que pasa, amigo? ¿Quieres ver mi magia? A ver, sorprendo Atácame Vale Atácame sin miedo Dame, toma Que no le haces daño Madre mía Es Dugidor el dios El transparente Correcto Soy el dios No puede golpearme Te pido mil disculpas Vale No te acerques tanto Que vas a hacer algo más Que un vídeo Y me disculpas No, no Ya estoy desfogado Por cierto ¿Os habéis? Antes de que entréis En la escuela de magia ¿Os habéis fijado Que hay muchos animales En el resto de islas? ¿Verdad? Sí Bueno, donde hemos estado Sí, hemos visto algunos animales Sí Una tartuda Dogos Teranodones Bien No sé exactamente De qué mundo vendréis ¿Vale? Pero no vais a poder Tamear No vais a poder domesticar Cualquier animal Como en cualquier otro mundo Este es un mundo mágico Un mundo especial Y no todos los animales Pueden ser domesticados ¿Vale? Son muy salvajes ¿De acuerdo? No vais a poderlo Aunque lo intentéis A ver Yo te quería comentar una cosa Tenemos un compañero Que es Popoter Que también es muy salvaje Con los animales En temas de la cama ¿Tú crees que él puede tener Unas habilidades especiales Para tamear a cualquier animal ¿O crees que ni así? Ni siendo así de salvaje Con ellos en la cama Ni así Ni siendo así de salvaje Va a poder tamear A ciertos animales Habrá otros que sí Habrá otros que sí Que con sus encantos Innatos Que ya le he visto Ahí dándolo todo Con Hermión Podrá hacerlo Pero habrá otros Que ni así Bueno Pues bueno O sea que hay A unos animales Que no podemos ¿Vale? ¿De acuerdo? Exactamente Bien Entonces ¿Quién quiere ser el primero En entrar en la escuela de barra? Hasta aquí el primer episodio Espero que os haya gustado Darle las gracias Tanto a Dougie Como a Chapver Como a Lonchas ¿Vale? Muchísimas gracias Por acompañarme En esta aventura Y por ello También poder crear la suya Tenéis sus canales En la descripción De este vídeo Os lo vuelvo a recordar Y después Os quería comentar Otra cosa El servidor El servidor es de 70 slots ¿Vale? Pero Hay un pequeño cambio El servidor Va a aumentarse A 100 Si Bueno Cuando La gente de Nitrado Llegue Creo que era A unos 3.000 seguidores En Twitter La gente de Nitrado España ¿Vale? Entonces lo digo Porque el otro día Bueno Es por un tema comercial Os voy a ser franco A día de hoy De los vídeos de Youtube Poco cobramos Entonces por un tema comercial Es una acción comercial Entre yo y Nitrado O sea Más claro el agua ¿Vale? No os voy a mentir Ni nada Entonces que sepáis que es así Así que nada Espero que os haya gustado Lo dejamos aquí Con esta gente Y dejamos para el próximo episodio La elección De la escuela de magia Adiós Hasta luego Adiós chavales